Mira, eso a mí no me importa. Tu mamá tiene que entender de una vez por todas que mis intenciones contigo son serias. No, mi amor, se lo estoy enojado. De verdad. No, en serio. Sí, yo también te quiero. Te quiero mucho. Que duerma bien, te llamo mañana. Chau. Hola. Hola. Discúlpame la hora, pero ¿sabes qué? Se me quedaron las llaves adentro del departamento. Necesito ubicar un cerrajero. ¿Vos conocerás a alguno? Pero mira qué coincidencia. Justo estaba hablando con uno. ¿En serio? Sí. ¿Me podés pasar su número entonces? Sí, claro, por supuesto. Bueno, lo tengo aquí, lo tengo aquí en la pieza, pero... Pero pasa, por favor, adelante. Adelante, pasa. Gracias, por permiso. Sabés que me acabo de mudar hace dos días al departamento de acá al lado, así que somos vecinos. ¿Somos vecinos? Sí. Bueno, verás como quieren en Chile, a la amiga cuando es forastero. Ay, muchas gracias. Te presento, soy Leandro. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Vanessa? Sí. Qué lindo nombre. Cuando tengo una hija, te lo juro que lo voy a poner, Vanessa. ¿En serio? Te lo juro, me encanta. De verdad que me salvás la vida. Venía el cumple de una amiga y cuando quise entrar a casa, busco las llaves y no las tenía. Pero qué impresionante. Mira, a mí me he pasado tantas, tantas veces lo mismo de verdad. Y quiero terminar durmiendo después quizás. ¿Dónde? Qué despistada me pasa eso. Impresionante. Bueno, estás en tu casa. Tengo vinito ahí, hay pico sour en el refri. ¿Te gusta el pico sour? Me encanta. Lo hice yo con mis propias manos. ¿En serio? En serio. Voy a ir a buscar el teléfono. Dale. Muchas gracias. Quédate en tu casa. Mi amor, ¿qué pasó? Mira la hora que... Ah, mi amor. Perdón la demora, perdón. Pero es que fue más largo de lo que esperaba. Bueno, ¿y cómo te fue? ¿Pudieron resolver algo? ¿Se quiere llevar a Teo? Sí, se lo quería llevar. Pero Teo se va a quedar conmigo, eso te lo aseguro. Sí, sí, yo también estoy segura que él va a preferir quedarse contigo. Mi amor, perdón por haberte preocupado. Ya, yo sé que debería haberte llamado. Ya, está bien. Está bien, no te preocupes. Ya, yo me voy a acostar. Estoy agotado. Emilio, ¿te puedo pedir algo? Sí, dime. La próxima vez que te juntes con Pilar, ¿tú podrías tratar de que las reuniones fueran un poco más cortas? Mi amor. Mi amor, no te preocupes. Yo jamás me podría volver a interesar a una mujer así. Jamás. Ya. ¿Cómo te fue con el cerrajero? Me dijo que era una consulta psiquiátrica, rarísimo. ¿En serio? Sí. ¿No se habrá vuelto loco? Con tanta chapa que arregló en su biólogo, gorra yo la papa. Acá vamos a salud por el pobre cerrajero. Salud. Salud. Súper rico. Lo hice yo con mi propia mano. Voy a tener que ir a dormirlo de una amiga, no sé. Mañana veré lo del cerrajero. ¿No querés que te lleve? No, estás loco. Muy bien, tal. Ay, si no me cuesta nada, te llevo. Tengo el auto aquí abajo, ay, se me pegó el acentito, que es increíble. ¿En serio? Sí. Eso es un divino. Sí. Salud por eso. Salud. Antes de que te vayas, ¿quieres tomar más piscos, agua? Es muy poquito. Lo hice yo con mi propia mano. Dale. Espérame. No te bajas ahí. No te muevas. Vengo enseguida. Para que le cuentes a tu amiga lo rico que es el piscos, agua, el chileno. Dale. Un poquito más, nomás. Esto no, mira, no hace nada. Es fuerte. No, que va a ser fuerte. Ahora sí. Salud. Salud. Todo bien. Hasta el fondo. Cada día me queda mejor. Señor Estela, me sorprende que le haya dado esta nueva oportunidad, León. ¿Qué va a hacer para que recupere su confianza? Lina, por Dios. Todo esto es un show para que Laurita no me demande. Yo jamás le entregaría a mi hija a un hombre como León. Ella todavía sigue siendo el envase que yo necesito para salvar mi vida, Lina. Si las cosas no me resultan como yo espero con Teo. Ahora mismo le tengo una sorpresa a León. Es un regalito, Lina. Bueno, y desde ese año más o menos empezó mi carrera como piloto de helicóptero. Oye, no sé qué me pasa. Me entró como un sueño. Ay, no te sentís bien. No, 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 me siento bien, me siento bien. Tengo un poco de sueño, pero estoy un poco cansado. Te voy a llevar a lo de tu amiga. ¿Por qué no te vas a acostar mejor? No, no, no. ¿Quién te va a llevar a un tome? No, vení, vení. Te acompaño a tu cama. Te doy un beso de las buenas noches. ¿En serio? Sí, te quedas dormidita. ¿Y cómo te voy a ir donde tu amiga? No, me voy sola, no te preocupes. ¿Te vas ahí sola? Sí. Cuidado, fírmate. No sé qué me pasa, fíjate, de repente como que te iría todo bien. Sí, ya faltaba. Oye, no sé qué me pasa, no me haya pasado nunca. No te preocupes. Hay que quedar así como con dos picos, ¿sabes? Acostate. Marito, ¿qué pasa? Que me encuentra fea, gorda, vieja, fea, gorda y vieja. ¡Ay, qué susto, Dios mío! ¿Qué es esa cosa? Tania, la novia de Mario, la misma que vive en esta casa. Pasa adelante, estupenda como siempre. Gracias, permiso. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. Yo soy... ¡Gastor! ¡Gastor a Tauranga! ¡Tanto tiempo! ¿Sabes qué creo que le pasó a León? Yo creo que está en su cama durmiendo a patas sueltas después de una gran noche de juerga. Tengo que saber con quién estás Y me da algo positivo Y me da algo positivo Y yo pensé que a mí no me podría pasar Y me da algo positivo Y se me da algo positivo Y yo pensé que a mí no me podría pasar